Para los que no conocen lo que es una carta de recomendación para inmigración, se trata de un documento que es emitido por los miembros de tu comunidad, ya sea por amigos o incluso algún por algún conocido. En esta carta se certifica que la persona sobre la que se está hablando o redactando el escrito es un ciudadano que cumple con sus responsabilidades, buen carácter moral y con principios. Si deseas conocer cómo redactar cartas de recomendación para inmigración para dirigirla a un juez o quieres conocer algún ejemplo de carta de apoyo para inmigración, quédate con nosotros y échale un vistazo al siguiente artículo en donde hallarás información importante, y que te puede ser de gran ayuda para aclarar algunas dudas que puedas estar presentando. ¿Quién evalúa la carta de recomendación para inmigración y con qué fin? Una vez la carta haya sido redactada de forma correcta deberá pasar por una evaluación. Esta evaluación la llevará a cabo un juez con la finalidad de determinar que la persona que la ha redactado cuenta con un buen carácter moral, y que el emigrante es apto para incorporarse en la sociedad del país al que se emigra. Por esta razón la carta para inmigración o carta dirigida a migraciones debe estar muy bien redactada. Se trata de un documento importante que debe estar escrito de manera correcta para de esta forma garantizar su validez y su reconocimiento. ¿Cómo se escribe una carta de buen carácter moral para la inmigración? Son muchas las personas que se encuentran implicadas en procedimientos que están relacionados con inmigración, y a menudo necesitan de apoyo, y ayuda para realizar una carta de referencia para inmigración. Lo más recomendable es tomarte el tiempo necesario para realizar, y redactar de forma correcta la carta, y asegurarte de que ésta contenga la información necesaria. Te recomendamos que busques ayuda de personas que cuenten con la experiencia necesaria, y sepan cómo hacer una carta para migración. Esto acelerará el proceso y te será de gran ayuda, pues sus recomendaciones y asesorías al momento de escribirla te ayudarán mucho, y debido a su conocimiento sabrá cómo dirigirse a las autoridades, elaborar de manera correcta una carta dirigida a migraciones o una carta a un juez de inmigración. Si deseas redactar una carta de buen carácter moral para la inmigración seguramente estás en busca de obtener la ciudadanía de los Estados Unidos. Para obtenerla uno de los requisitos principales es una prueba de buen carácter moral, y la mejor forma de probarlo es mediante cartas que demuestran que no se tienes antecedentes penales, y que llevas una buena relación con los vecinos de tu comunidad y compañeros de trabajo. ¿Quién puede redactar la carta de recomendación para inmigración para un amigo o un familiar? Otro punto importante que debes tener en cuenta es que estas cartas deben establecer una relación entre el solicitante y la persona que la redacta. Puede tratarse de un amigo, algún vecino que lleve tiempo conociéndote. También puede ser algún líder de la comunidad que te tenga confianza, y sobre todo te conozca de hace tiempo. En algunos casos hay quienes acuden a un líder religioso para que escriba este tipo de cartas. Es esa la razón por la que a las cartas de buen carácter también se les conoce como carta de recomendación para un amigo para migración. Pero antes de hacerlo es importante que tengas claras algunas cosas que debes considerar antes de llevar a cabo la redacción y de esta forma reciba la aprobación. Detalles importantes que debes considerar al momento de solicitar una carta de buen carácter moral para la inmigración. ¿Qué información necesita conocer quién escriba la carta? Lo que el escritor o la persona que prestará el favor, y llevará a cabo la redacción de la carta de buen carácter moral para la inmigración necesita saber es lo siguiente. Comienza a escribir la carta colocando la fecha actual en la que se lleva a cabo la redacción. Seguidamente haz un saludo cordial, para continuar con un primer párrafo en el que debes presentarte especificando tu nombre, profesión y la relación que tienes con el solicitante. Es importante que en este primer párrafo des a conocer de dónde y desde cuando conoces al solicitante. Seguidamente debes proceder a explicar el carácter del solicitante de una forma positiva, presentarlo de una forma brillante. Esto es muy necesario pues es de gran apoyo para la persona que está solicitando la carta. Procura dar testimonios de buen carácter que servirán para apoyar la naturalización o evitar la deportación. Una vez que redactes y detalles de manera muy específica la información del solicitante, respondiendo a cada una de las preguntas, la carta debe concluir con un tipo de recomendación hacia el solicitante. También es de suma importancia agregar información de contacto, en donde puedas recibir llamadas o algún tipo de mensaje en caso de que se presente alguna duda. Antes de finalizar la redacción, no olvides dejar unos saludos cordiales, dejar tu firma y el nombre y apellido completo. Sigue leyendo. Consulta a abogados gratis por teléfono e introducción. ¿Cómo comenzar a redactar la carta? Al momento de querer redactar una carta de buen carácter moral para la inmigración, carta de recomendación para perdón de inmigración o carta de recomendación familiar para inmigración en español o en inglés, es importante que tengas claro que la presentación, inicio o introducción de la carta es fundamental. Si eres una persona que cuenta con experiencia realizando este tipo de cartas seguramente conoces la manera adecuada de realizar la introducción a la carta. En caso de que no tengas suficiente conocimiento, es importante que tengas claro el tipo de procedimiento para lo que se desea la carta. Pueden ser utilizadas para, teniendo claro el fin con el que se utilizará la carta ya puedes dar inicio a la redacción. Preocupa en esta parte ser muy cortés y dirigirte a las autoridades de manera muy cordial. Para que tengas una idea de cómo dirigirse al juez puedes ingresar a internet. Allí vas a encontrar una gran cantidad de ejemplos de cartas de referencia personal para inmigración. Asegúrate de detallar muy bien esta búsqueda básica y adáptate a lo que necesitas según tus propósitos particulares. Es importante que en toda la carta muestres credibilidad, pero en la introducción es fundamental al igual que la sinceridad. Además, debes indicar los datos personales, el tiempo que llevas conociendo al solicitante, algunas fechas de referencia, ubicaciones y cargos laborales. Un tipo de ejemplo sería mi nombre es José Pérez. Soy ciudadano estadounidense y líder de la Comunidad Metodista Unida de Boston, Massachusetts. En caso de ser un empleador, puedes escribir de la siguiente manera. Soy Carlos Pérez, director asistente de Recursos Humanos de Corporación ABC, empresa donde he supervisado a Juan Colmenares durante los últimos cinco años, desde junio de 2016 hasta la actualidad. Cuerpo del párrafo El cuerpo de párrafo, os, es la parte en donde el escritor se encarga de redactar que el solicitante busca probar a los oficiales de inmigración su buen carácter moral. En esta parte se debe incluir la ética de trabajo del individuo, el impacto que este ciudadano tiene en los que dependen de forma directa de él o ella, en qué forma contribuye en lo financiero y emocional. También debes nombrar sus rasgos positivos de carácter. Aquí puede proporcionar algunos ejemplos. Sigue leyendo, Visa Juvenil, CIGS, Jóvenes Inmigrantes Especiales Estos son algunos ejemplos de párrafos de cuerpo. Te presentamos dos opciones. Ejemplo de párrafo de cuerpo número 1 En el primer ejemplo se puede observar un escrito que fue realizado por una de las vecinas de la solicitante en el que proporciona un caso fuerte, explicando la razón por la que se debe permitir la estadía en el país de una persona que enfrenta deportación. La persona que escribió la carta ha proporcionado ejemplos específicos, y ha destacado rasgos positivos con los que demuestra el impacto que esta mujer tiene en la vida de sus hijas. El segundo ejemplo se muestra desde la perspectiva del empleador. Este se centra en la ética laboral de un joven que trabaja en su empresa. Él explica el entusiasmo de este joven por el país al que intenta emigrar. Joven por el país Sigue leyendo. Abogados de abuso policial Ambos ejemplos de carta de buena fe para inmigración serán un fuerte argumento con el que te puedes dirigir a los oficiales de inmigración que están evaluando tu solicitud. Ejemplos de cartas de recomendación para inmigración en español Conoce algunos ejemplos de cartas de recomendación para inmigración en español. Ejemplo número 1 Si buscas un ejemplo de carta de recomendación para residencia por parte de familiares esta es una buena opción. México DF A 25 de mayo de 2016 Secretaría de Inmigración, con la presente carta de recomendación, Yo Francisco Javier Mendoza Hernández doy con plena confianza mi recomendación y apoyo a la señora Coroto Garcés Pérez, a quien conozco bien desde hace ya 20 años. La señora Coroto Garcés Pérez se identifica con su cédula de identidad, DNI, GPC 026845221, y aclaro que esta señora se dedica al trabajo de ama de llaves, teniendo ya 15 años realizando dicha profesión. Es una persona digna de confianza, y honesta, es vecina del municipio de Metepec Estado de México. Cuenta con criterio para confiar en ella y confiarle cualquier encargo en forma segura. Sírvanse tener esto en consideración para poder conceder el documento migratorio que requiere para realizar su trabajo en la Unión Americana. Autorizo a la portadora para hacer uso de la presente para el fin arriba mencionado y para los fines que considere necesarios. Atentamente Francisco Javier Mendoza Hernández firma ejemplo número 2 Si buscas cómo hacer una carta de perdón para inmigración para tu esposo en caso de deportación, esta opción te puede interesar. Nombre y apellidos Ejemplo María Briseño Dirección Ejemplo W. San Antonio A. B. 4. St. Houston, Texas Fecha Ejemplo Junio 15, 2016 Dirección de LUCIS, Centro de Detención Su honorable juez de inmigración Mi nombre es María Briseño Tengo 45 años Soy inmigrante mexicana legal desde hace 9 años Y viviendo en Estados Unidos desde hace 11 años Estoy junto a mi esposo desde hace 27 años Nunca nos hemos separado Le pido que permita a José Briseño Permanecer en el país Su expulsión sería un gran golpe emocional y financiero para nuestra familia En este momento hemos gastado todos nuestros ahorros después de la crisis financiera Tenemos, tres hijos, dos de ellos nacidos aquí y el mayor nacido en México y criado aquí desde muy temprana edad Él es un padre ejemplar, ayuda a los niños en todos sus problemas, y los está educando para una vida sana y de superación En muchas ocasiones él me ayuda en casa en todo lo que puede, limpia y cocina cuando yo me siento mal Este es el primer delito de mi esposo Un error del que ha aprendido Y está muy arrepentido Lo puedo decir con total seguridad Ahora es un hombre totalmente nuevo Sería realmente preocupante y un gran problema para la estabilidad emocional y financiera de toda nuestra familia Le imploro que le permita quedarse en el país Somos muchos los que dependemos de él Si necesita comunicarse conmigo, aquí te dejo mis datos Para que puedas ponerte en contacto conmigo María Briseño NUM De teléfono de trabajo celular personal Correo electrónico Sigue leyendo Se puede viajar dentro de Estados Unidos sin papeles Atentamente, tu firma Ejemplo de carta de recomendación para inmigración en inglés Un ejemplo de una carta de recomendación para migración en inglés es el siguiente April 16, 2019 To whom it may concern My name is Neema Benson And I am a social worker with Integrity Human Services and a citizen of the United States I am submitting this recommendation letter in support of Mary Johnson's application for permanent citizenship in the USA I have known Ms. Johnson for almost three years, since she moved in next door to me in August 2016 In this time, I have found Ms. Johnson to be a kind, earnest, hardworking, and trustworthy lady She is a consummate neighbor and has established herself fast as a pillar in the local community On many occasions last winter, entirely voluntary, Ms. Johnson shoveled my ailing neighbor's driveway She regularly helps older adults in our neighborhood with household chores and thrice volunteered as an active organizer of a Labor Day block partigel annually If her application for permanent citizenship is approved, I am sure that she will continue giving back to her local community and the wider one as well If you have any questions, please feel free to contact me Sincerely, Neema Benson ¿A quién va dirigida una carta de recomendación de inmigración? Regularmente la carta de recomendación de inmigración va dirigida a la oficina de inmigración UCCIS También puede ir a una embajada y en los casos del ICE, esta va dirigida al honorable juez de inmigración En resumen, si necesitas de una carta de recomendación para inmigración en USA, es recomendable que tengas en cuenta lo antes mencionado Los ejemplos antes presentados te serán de gran ayuda y permitirán llevar a cabo una redacción adecuada De igual manera es recomendable que como solicitante, acudir a personas que cuenten con los conocimientos adecuados Si te ha interesado lo que has leído, te agradecería que me ayudaras a difundir esta información en tus redes sociales o en tu blog personal Seguro que otras personas que están en tu situación lo agradecerán Otros artículos relacionados que pueden interesarte